Linda de 1997, Gilberto en el 88, Mitch en 1997, Wilmer en el 2005 y Odil del año pasado. Desde ayer por la noche alcanzó la categoría número 5, la más alta que un huracán puede alcanzar, el escala Zafir-Simpson, la cual es utilizada para medir estos fenómenos hidrometeorológicos. A las 7 de la mañana del día de hoy, 23 de octubre, este fenómeno se encuentra aproximadamente a 235 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 345 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. El ojo del huracán tiene un diámetro aproximado de 18 kilómetros y sus bandas nubosas alcanzan más de mil kilómetros de extremo extremo. Tiene vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora y rachas de hasta 400 kilómetros por hora. Se desplaza a 19 kilómetros por hora en dirección al noroeste. Los pronósticos indican que Patricia recurvará hacia el noreste y podría intensificarse aún más antes de tocar tierra, por lo que la zona de afectación directa será en el estado de Jalisco, aunque habrá efectos importantes desde el puerto de Manzanillo en Colima hasta el de San Blas en Nayarit. Es importante mencionar que los vientos más intensos y la marea de tormenta más elevada se presentan en el lado derecho del ojo del huracán, esto es, al sur de Jalisco y del estado de Colima. Como ya mencioné, este huracán es el más intenso que se ha registrado en la historia. Todos los pronósticos indican que ingresará al territorio nacional entre las 16 y las 18 horas del día de hoy sobre la costa central del estado de Jalisco. Debido a la gran longitud de sus bandas nubosas, sus efectos se han comenzado a sentir en el territorio nacional, especialmente en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, que ya están recibiendo lluvias muy importantes. En las próximas horas esperamos tormentas de intensas de 75 a 150 milímetros a torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro y sur de Colima, Jalisco y el sur de Michoacán. Lluvias muy intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Durango y Zacatecas, el sur y oriente de Nayarit, la sierra y sur de Aguascalientes y Guerrero y en el sur y occidente de Guanajuato. También esperamos lluvias muy fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Sinaloa, el Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Querétaro y el Estado de San Luis Potosí. Sin duda alguna, el factor más peligroso de este fenómeno, además del agua, es la velocidad de sus vientos. Para las costas de Jalisco se prevén vientos de 60 kilómetros por hora y rachas de hasta 90 en estos momentos, lo que a partir del mediodía se incrementará a más de 200 kilómetros por hora. Es importante enfatizar que no podemos escatimar en la magnitud de este fenómeno hidrometeorológico que nunca hemos vivido dentro del territorio nacional. No existe un antecedente de los huracanes que hemos tenido en el territorio nacional de esta magnitud, de esta intensidad. Es por ello que el señor Presidente de la República hace unas horas se reunió con el Gabinete Ampliado, el Legal y Ampliado del Gobierno de la República, a efecto de instruir a cada uno de los miembros en las respectivas funciones que estos desempeñan, atender a la población, no solamente en el momento de que el huracán haya transcurrido y haya pasado, sino también para poder prevenir en este momento a la población los efectos que este huracán puede tener. Para más o menos dimensionar la intensidad de un huracán de esta naturaleza, se comenta que un huracán categoría número 5 puede levantar automóviles, destruir todas aquellas casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento. Puede arrastrar a las personas que se encuentran en las calles. Es por eso que las personas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad son las personas que se encuentran en la costa, principalmente en el estado de Jalisco, en la parte central. De ahí que es de la mayor importancia que toda la gente escuche los avisos y tome las precauciones necesarias para resguardarse de acuerdo con las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil que hay en nuestro país, tanto a nivel estatal como en las comunidades en las que se encuentran cada uno de ustedes, como lo que está haciendo la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. En los litorales de Colima y de Nayarit se prevén que haya vientos de 80 kilómetros por hora con rachas de hasta 120 y en las costas de Michoacán vientos de 60 kilómetros por hora con rachas de hasta 90. Todos estos vientos conllevan la posible formación de trombas marinas, torbellinos y tornados en las mediaciones del ciclón en el momento de tocar tierra, ya que esta es una característica que presentan los huracanes de esta magnitud. Asimismo, se espera oleaje de hasta 12.5 metros en las inmediaciones del impacto. Esto quiere decir que hay altas probabilidades de que tengamos el fenómeno de marea de tormenta, que significa que el mar se adentre dentro del territorio nacional y entonces tengamos tirantes de agua importantes en la parte de la costa, principalmente en la parte central del estado de Jalisco. Por lo que corresponde a Michoacán, Colima y Jalisco, tendremos niveles de las olas de 8 metros, así como en la costa de Nayarit y Guerrero, niveles de olas de 4.5 metros. Se espera que hoy y mañana el huracán genere lluvias con acumulados de hasta 300 milímetros y máximos puntuales de 500 milímetros sobre los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 200 milímetros para el estado de Guerrero. Quiero mencionar que estas cifras representan que en tan solo 48 horas, lloverá lo que corresponde al 40% de lo que normalmente llueve en todo un año en cada una de estas entidades. Una vez que este huracán ingrese al territorio nacional, esperamos que se disipe rápidamente al chocar con la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, los desprendimientos nubosos que dejará traerán lluvias importantes en gran parte del territorio nacional. Es fundamental mencionar que toda la humedad que ingrese al país a causa de este fenómeno puede también combinarse con el frente frío número 8 que viene bajando en la parte sur de los Estados Unidos de América y que ingresará al territorio nacional hacia la mañana del día sábado en el territorio en la parte noreste a los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Si hay una interacción del fenómeno del huracán Patricia con el frente frío número 8, lo que tendremos son lluvias torrenciales el día sábado en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Durango. Por último, quiero señalar que el Gobierno de la República ha mantenido una permanente comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Ello para informarles de manera permanente las condiciones hidrometeorológicas que prevalecen y establecer un frente común que nos permita salvaguardar lo más importante que hay, la vida y la integridad de las personas. Es por ello que reitero, es sumamente importante escuchar los avisos de protección civil en las localidades en las que se encuentran a efecto de tomar las medidas pertinentes para de la mayor manera posible, tratar de evitar la pérdida de vidas humanas ante un fenómeno de esta naturaleza y de esta magnitud que, repito, nunca se ha presentado en el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias.